Susi Díaz contó primero su versión sobre lo que pasó realmente con Amparo Brambila. Ella enterada de la próxima boda de su ex, Jenny Alves, les deseo que sean felices y que coman perdices. Nuestra blonda Susi Díaz aún no puede entonar su canto de libertad. Y es que Andy B., su aún esposo y expareja, no se ha dignado a firmarle el divorcio. El otro no quiere firmar y quiere que me arrodille, que le ruegue, que le pida no sé qué. Entonces ya mi abogado está preparando los documentos y ya vamos a entablar a demanda de divorcio por causar. ¿Qué motivos tendrá Andy B. para alargar este proceso? Quizás su recargadísima agenda se lo impida, o tal vez no esté de ánimos para hacerlo. De todas maneras, para nuestra Susi ya eso es lo de menos, pues en unos meses más, con o sin su firma, ella por fin estará desligada de este sujeto. Con su firma salían más rápido, un mes, dos meses, y sin su firma demorarán meses más, pero igual sale. Quiero estar divorciada de él y que nada me una a él y que tenga que mencionarme, ni nada. Yo creo que ya lo ayudé mucho un año, gracias a mí se volvió famoso, es un grato, malagradecido. Lo menos que podía hacer es firmarme el divorcio y no lo quiere hacer, pero igual. De otro lado, las confesiones de Amparo Brambilla en el sillón rojo apuntaron a nuestra Susi. ¿Tuviste una relación con Percy Arevalo, el ex marido de Susi Díaz? No. Qué bueno. Sí. Verdad. Y después de escuchar esto, Susana Ivón no quiso quedarse sin darnos su versión. Ella en el valor de la verdad dice que nunca estuvo con él, que solamente tenía una amiga que vendía libros. Yo, bueno, son cosas que pasaron, que vendió libros desde las dos y media de la tarde hasta las doce de la noche. Y nunca trajo un libro a la casa él. Entonces, bueno, son cositas que ella ha dicho. Después dice que nunca ha dicho, ha sido mi amiga, pero sí ella ha entrado a mi casa. Y llamaba por teléfono el día a los enamorados y me decía, pásame con Percy para saludarlo. Entonces, y las llamadas, porque yo le había regalado a Percy un celular a mi nombre. Y yo iba a la telefónica y decía, quiero ver reportes de llamadas. Y muchas llamadas de su teléfono de ella al teléfono de él. Enterada de los futuros planes de boda entre el mero loco y Jenny Alves, Susi les desea lo mejor. Está bien, ¿no? Está bien que se casen, ya estén viviendo juntos. Y yo le deseo todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno para que el otro ya no me moleste nunca más. Y con respecto a su situación sentimental, nuestra rubia latina preferirá guardar a su galán o galanes bajo siete llaves. Pero la frasecita, mi corazón rebalsa de felicidad, nos hace sospechar de que Cupido estaría tocando su puerta. Mi vida amorosa lo voy a mantener escondido, en cuatro paredes, lo voy a cuidar mucho. Y prefiero mi vida amorosa que nadie lo sepa. Que nadie sepa quién me acompaña en las noches, con quién estoy. Si estoy con alguien, solamente te digo que mi corazón rebalsa de felicidad. ¡Uy! La vemos muy enamorada.